Hay gente que nos quiere, también quiero mandar un saludo. Por supuesto, siempre hay gente que está detrás que nunca se ve y que se esfuerza muchísimo para que los grupos todas las cosas matchen bien. Bueno, ¿ahora qué nos van a interpretar? Añoranza. Añoranza. Entonces los invito a continuar Encuentro con el Secteto Guamá. Yo fui creciendo en Miranda, a vueltés el 36, pero fue en el 37 aquel famoso batey, que aunque yo no lo recuerde y el sol por primera vez. Recuerdo que con mis padres mis abuelos, mi familia y junto a todos los niños en los ríos me bañé, los lindos cañaverales y los bancos que probé. Ay, qué añoranza siento yo por mi niñez por los lugares que tantas veces pasé Pasaba por Barnarito, la cantera, el mijial por Baragua, Pinalito, el 42 y el guay te juro que al 37 nunca lo podré olvidar Hay un lugar que me llaman que el 37 es Yo te lo digo, mi amigo, que el 37 lo es Hay un lugar que me llaman que el 37 es Recuerdo que con mi padre Reinaldo en los ríos yo pesqué En la poza de las garzas y del hogado también En la poza de las garzas En la poza de las garzas Te digo que El 37, el 37 señores Añoro los días de mi infancia y mi niñez Oye mamacita buena, mira cómo viene el rol Después de mí Ahí viene el rol y a sonar el 3 El 37 ¡Oh! ¡Fuella pionero! ¡El mundo! ¡El mundo! ¡El mundo! Después del 36 ¿Quién va? Mi barrio y mi bande iguales Después del 36 ¿Quién va? ¡El 37! ¡El 37! ¡Ay mira cómo dice el coro! ¡El 37! ¡Oye que la rumba te la traigo para ti! ¡Oye me la llevo caminando, me la llevo! ¡El 37! ¡El 37 es! ¡Hay un lugar en Bellagel 37 es! ¡Hay un lugar en Bellagel 37 es! Bueno y ahora quiero comentar con ustedes algunas cosas importantes que van a suceder en una...